Y ahora nos vamos a Antioquia, donde las lluvias han causado nuevos estragos. En las últimas horas, varias emergencias se registraron en Medellín y en el Valle de Aburrá. Sebastán Palacio, ¿cuál es el balance? Andreina, televidentes, ¿qué tal? Buenos días. Hace mucho frío a esta hora en la ciudad de Medellín, quizá no como en Bogotá, pero la verdad es que en términos generales, durante cuatro días consecutivos, dicen las autoridades que las fuertes lluvias no han parado en la ciudad de Medellín, en el Valle de Aburrá. Especialmente el día de ayer se registraron algunas emergencias en el sector del Poblado y Laureles, tanto occidente como oriente de la ciudad de Medellín, desbordamiento de algunas quebradas como la quebrada La Presidenta, también algunos sectores y vías de la ciudad completamente inundados y lo que nos reportan algunos vehículos que quedaron atrapados en medio de las corrientes de agua. También árboles caídos y algunos sectores que resultaron afectados precisamente por las fuertes lluvias que afectaron el cableado. También informan las autoridades que algunas líneas de metrocables de la ciudad de Medellín fueron suspendidas sus servicios temporalmente mientras pasaba la emergencia. Hablamos con algunos ciudadanos y esto nos contaron. Fue complicado, incluso por el barrio donde vivo, Ruedo Alto, hubo varios deslizamientos de pequeñas porciones de tierra, las unidades que hay por ahí. Sí, está complicado, calles inundadas, no demasiado fuertes. Inundaciones, deslizamientos, gente damnificada. Mucha lluvia. Mucha, demasiada.